Que es la verdad de la gente mayor que vive sola, ¿entiendes?, donde lo han abandonado los hijos, la mujer se ha muerto, que se yo, entonces hay toda una cosa, una cosa fuerte que es de vida, que es verdad, porque en el fondo, el gran problema que tiene el viejo es la soledad, la soledad en que queda, finalmente, tarde o temprano terminas o en un asilo, terminas solo en un departamento, si tienes el dinero, depende de la cantidad de dinero que tengas, pero siempre terminas solo, y a pesar de tener hijos y a pesar de tener todo, sin embargo, terminas solo por una ley como de vida, no sé por qué, tal vez porque, porque el amor no sube, baja, cuando uno se hace viejo, como dice la abuela, la abuela de Jaime, el amor baja a esta edad, no sube, la gente se olvida, la gente deja, por eso ellos sienten, bueno, no ellos, nosotros sentimos que nos están echando a este mundo, además, se siente, o sea, se traspasa al público que somos entes, no tenemos nombres, no tenemos apellido, no tenemos gas, no tenemos tiempo, no tenemos parafina, no tenemos tiempo, no tenemos nada, a pesar de que esto que aparentemente parece ser muy serio y muy profundo, porque lo es, es una obra que produce mucha risa, entonces, que se ríen desde, yo he trabajado en muchas obras de teatro, Jaime también, y yo creo que Coco también, nos han hecho mucho humor, en sus espectáculos han sido maravillosos todos, pero, pero acá, lo que pasa es que, es que, ¿cómo se llama?, que, que la gente se ríe de punta a cabo, y eso es muy raro en una obra de teatro, que se rían, que se rían de buena ley, ¿entiendes?, o sea, no estemos contando ni chistes, ni chistes, ni chistes. Y en esa risa donde quedan las grandes reflexiones, ¿cómo van lidiando ustedes con esa soledad?, hablemos de ese tema, que es un tema filoso, y vamos todos para allá, digamos. Afortunadamente, y lo digo creo por los tres, nosotros somos viejos, claro, somos viejos, pero, ¿sabes qué?, pero tenemos la suerte de tener trabajo, y de trabajar, y de estar vigente. Y rodearse de gente que puede estar vigente. Y al estar vigente, tú, al estar trabajando, eso te pone un estado de ánimo interior. ¿Trabajando en lo que te gusta? Es gran estímulo, es gran estímulo para... Lo que dice Jaime, es verdad, es trabajando en lo que te gusta. Es gran estímulo que viven los viejos que van a ver la obra, y como lo he dicho, en miles de oportunidades. La gran maravilla de esto es que nosotros podemos seguir haciendo, aunque estemos jubilados todos, podemos seguir trabajando en lo que hacemos. ¿Por qué un médico que jubila no puede seguir sirviendo a su país, sirviendo a la gente? Nosotros somos personas al servicio de personas. Una sociedad tiene que ser generosa. Tiene que ser amable. En una sociedad no sobra a nadie. Pero eso es lo que te digo, ¿por qué tenemos que ser desechados y tenemos que quedarnos en casa a dormir? ¿Por qué? Para inquilosarnos más, ese es el punto. Yo quiero, si tú te vas a Europa, por ejemplo, o te vas a dar cuenta que allá, por ejemplo, por ponerte un país, Italia, España, tú te vas ahí y te vas a los lugares y los viejos comparten con los jóvenes y se funden en un acto maravilloso que es el menos oneroso. Conversar, estar, disfrutar. Yo tuve la suerte de ver, digo la suerte de ver lo solidario que fue mi familia. Por ejemplo, mi viejo y mi madre abrieron la puerta para sus familiares directos y murieron en nuestra casa. Ese otro tema que tocamos, el asilo, el solo hecho de pronunciar la palabra asilo. Jaime salta y reacciona a todo el público. ¡Ay! ¿Qué le pasa, señor? No, 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 no me nombre esa palabra. Y después Jaime salta y entrega miel pura haciendo bromas de yo estuve en un asilo y empieza a explicarlo muy gracioso lo que le había pasado. ¿Qué te pasó en el asilo, Jaime? No, no, a mí no me pasó nada. No, a tomarle. No, eso, que uno va al asilo y ve a los viejos jugando bingo a las cuatro de la tarde en pijama con porote y se les caen los porotes, se caen los viejos. Y las enfermeras, las cuidadoras, ya pues don Arturo, firmeme este papel. Y resulta que es el papel donde el viejo está cediendo todo. y abrame la boca y le meten el remedio y le meten el remedio como si me fueran a mejorarlo entonces ahí salto se transforman en objetos de repente, ahí salto yo a oye, los niños también no me llevan ni a palo pero los niños también son objetos aquí, en Chile son son el futuro pero no tienen presente claro, son el futuro, pero en el presente no opinan, no participan no, te dicen cállese, ya cállese, no se metan ni no es conversación de lo grande en cambio los niños argentinos opinan hasta de, no sé, de la vida sexual ni de la abuelita y tienen una definición al respecto y saben exactamente por qué la abuelita o el abuelito no se le funciona la cuestión pero los niños son futuro, pero no son presente nunca pero han cambiado las cosas la han cambiado un poco sí, antes el cabro chico ni siquiera comía con los adultos la edad es que tal vez solo nos va a alcanzar a ver cuando cambia realmente sí, cuando cambia realmente nosotros hemos vivido cambiando está cambiando está cambiando está cambiando pero cuando cambia de verdad pero somos pertenecemos a la generación que ha vivido los cambios los cambios más sustantivos en estos últimos 50 años nunca en la historia del mundo se ha producido más basura que en estos últimos 40 años desde la presencia del hombre en la tierra nunca nosotros vivimos todas esas cosas vivimos la llegada del hombre a la luna vivimos cambios en lo político en lo social, en lo económico tecnológicos tecnológicos que han sido tremendos figúrate que te hayan cambiado la forma de sacar el pirulín a hacer pichí ahora es con un velcro antiguamente eran con botones después con el para acostumbrarnos a hacer reclera era terrible porque te enganchabas en el cuero ahí y luego afuera entonces eso nos costó mucho se fue el primer cabrio porque inicialmente era con botones claro que es mucho más lento más lento claro si no no te iba llante al baño te has fijado que ahora cuando estamos viejos también tenés se metió que uno piensa si se va a levantar a mí o no y tenés la vejiga que te está diciendo 10 horas ya pues llévame para allá pues viejo mierda entonces es que es horrible figúrate empezar a desabocarte eso que porque es como más o menos el marruecos yo siempre que veas azotar en el cura parece como marruecos largos te fijas que le parten aquí arriba hasta abajo como un marruecos largos para desabrocharse todo eso para ir a mirar es terrible y esto eran 6 o 8 botones que había que desabrocharse después vieron ese reclerte y nadie nos explicó que porque no había papeleta explicativa de que no lo suba muy rápido o controle bien pero lo que fue muy violento fue la minifalda para mí en serio Jaime con la Twiggy la Twiggy ¿te acordás de la Twiggy? de repente uno nació con la minifalda no, no yo no nací con la minifalda de repente